Dormir bien mejora tu calidad de vida y te ayuda a prevenir enfermedades. Con el sueño descansa tu cuerpo y tu cerebro, se fortalece tu sistema inmunológico y ayuda a la regeneración celular, es decir, la reparación de tejidos y músculos. Si no duermes bien, se alteran los niveles de estas hormonas. Tienes mal manejo del estrés, problemas metabólicos y aumento de peso. Hay estudios que indican que quienes duermen alrededor de 5 horas pierden menos grasa corporal y más masa muscular que quienes duermen 8 horas diarias. Aquí te dejo unos tips para que duermas 10 de 10. Duerme y levántate a la misma hora. Trata de crear una rutina y relajarte con un baño tibio antes de dormir. Tómate un tecito calientito, puedes leer un rato y apaga las pantallas al menos una hora antes de acostarte. Tu habitación debe de estar preferentemente oscura, fresca y silenciosa. Si es necesario, pon cortinas opacas, usa tapones para los oídos y una máquina de ruido blanco. Cuida tu alimentación. Evita el alcohol, el café y una cena muy pesada. También evita hacer ejercicio excesivo antes de dormir. Aprende técnicas de relajación y respiración para relajarte antes de ir a la cama para disminuir el estrés o la ansiedad. Recuerda que lo más importante es ser constante con tus hábitos y mantener un estilo de vida saludable. Si después de implementar una higiene del sueño, sigues teniendo problemas para dormir, consulta con un profesional de la salud. No te pierdas unas deliciosas recetas con ingredientes que te ayudarán a relajarte en la sección Te Vigorízate del nuevo número de tu revista TV Notas. Te Vigorízate del nuevo número de tu revista TV Notas.